A más de 24 horas de la granizada del domingo en una de las zonas de Parque Industrial El Álamo, se observa granizo, mismo que ocasionó la caída de un toldo de malla de sombra en la Escuela Urbana 887 en el municipio de Taquipaque. La directora de la Escuela Idolina Gaona de Cosío, turno vespertino, Eloisa Guadalupe Tinajero, teme que los salones de donde se sostenía se vengan para abajo. Se está totalmente destruido, fue un daño grave porque se levantó el cemento, se desprendió totalmente las bases de la estructura del cemento y se doblaron las, no sé, serán vigas, se doblaron y está, como la estructura está desde ahí arriba, pues sí está un algo peligroso. Aunado a ello, se suma un temor más para las directoras de ambos turnos, que se presentan robos al plantel escolar, debido a que se quedaron sin electricidad y acababan de instalar una cerca eléctrica para prevenir el delito. Los daños de la escuela fueron ya reportados a las autoridades de educación y del municipio. El ayuntamiento también nos mandó personas para que nos ayudaran a levantar los árboles porque hay árboles caídos, en los árboles de la parte de atrás tumbaron postes y jalaron también la cerca eléctrica, la barda, fue mucho destrozo. En el sondeo realizado en la zona, las personas coinciden y reconocen que lo ocurrido el domingo pasado es parte del cambio climático y por las acciones emprendidas por la mano del hombre. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.